¿Qué es lo que viene después de esto? Rocío, esto es una tontería. Vienen operaciones combinadas, que el otro día las vimos. Por ejemplo, 4 tercios menos 2. 1 medio por 2 tercios. Eso para que lo quieras saber, antes de hacerlo ya da 1. Porque tengo superpoderes, soy ingeniero. ¿Qué tengo que hacer primero? La multiplicación. ¿Cuánto sería esto? Bueno. Os voy a salvar la vida, ¿vale? Os voy a salvar la vida porque si sabéis hacer esto, vais a hacer el examen, lo vais a probar. Y no vais a gastar tiempo de vuestra vida estudiando esto otra vez. Hay gente que se pone a operar ahí, como pollo sin cabeza. Y le empiezan a salir números, esto grande aquí. Y se vuelve loco y se equivoca. Y eso se arregla muy fácilmente. Hay que simplificar. Es más relío empezar a arrastrar números grandes. 2 sextos es un tercio. Y 4 tercios menos un tercio, ¿cuánto es? Y 3 tercios, ¿cuánto es? 1. Tú dices... Que simplificante es un lío, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 6. 6 entre 3, 2 por 4, 8. 6 entre 6, 1 por 2, 2. 8 menos 2, 6 entre 6, 1. Aquí he hecho. Una operación, dos operaciones. Aquí he hecho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seis operaciones. De 3 a 6. Aquí hago el doble de operaciones. Y yo que hace informático hace un poquito de... De optimización. Y de qué cuesta más. Y lo que más cuesta es operar. ¿Vale? Entonces, si cuesta... Si te puede ahorrar operaciones, vas a tardar menos. Y vas a tener más tiempo para otras cosas. Entonces, el gasto de cálculo que haces aquí, te lo ahorras aquí. Y esta es fácil. Cuando empiezas a salir números como 10, 12, 15, 20, 30... Entonces, te empiezas a volver loca y lo dejas. Y algo que es muy fácil, te complica. Eso es como toda la vida. ¿Borro? Venga. El otro. Houston. Tenemos un problema. Me están diciendo que hay ejercicio poner. Que quieren invadir la tierra. Venga. ¿Qué pongo ahí? ¿Qué sería? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el mínimo múltiplo? 10. 10. 10 entre 10. Por 12. 10 entre 5. Por 4. Entre 2. Mal hecho. ¿Por qué? Porque podría haber simplificado aquí. Podría haber tirado por aquí y hubiera dicho yo... Pero no se puede simplificar 4 y 5. Pero esto sí. Y queda 6 quintos menos 4 quintos, 2 quintos. 1, 2 y 3 pasos aquí. 1 y 2 pasos. Me gusta ahorrar. Me gusta ahorrar. Me gusta. Me gusta... Me gusta. Muy bien. Benditos.